¿Qué es la visita de la UNCAUS? 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 ¿Está abierta la institución ya? ¿Cómo se va a manejar esto? Esto lo van a manejar los directores de los colegios. Yo hoy estuve hablando, hay un director que ya comenzó a hacer las charlas, comenzó a preguntar a los alumnos y están muy interesados, porque muchos chicos quieren seguir algo relacionado con esas materias y no tienen una buena base, porque hay que admitir que a todos nos tocó en algún momento a algún familiar o a un hermano, primo, sobrino, que tiene que ir a prepararse porque para ingresar sí o sí tenés que prepararte en esas materias sobre todo. Claro, claro. ¿Estuvo el intendente también? Estuvo el intendente. Otra cosa más que quiero aclarar, también nos prometió el rector realizar una expo muestra de la UNCAUS sobre todas las carreras, duraría cuatro horas, tenemos que confirmar el lugar y el día porque todavía no tiene fecha, porque esto se está haciendo en varias localidades. de todas las carreras que tiene la UNCAUS acá en Quintilipo y por cuatro horas. Estuve hablando también con la directora del Instituto de Fátima, que incluso se manifestó muy de acuerdo con esto y también llevaría a los alumnos si es por la mañana al horario en que digamos y donde digamos. Y conversando con el rector también, mientras que vamos haciendo el tutorial, vamos a tratar de acordar un día para que se haga un taller de orientación vocacional en Quintilipo y que lo haga la UNCAUS. Eso en cuanto al rector. Al rector, sí. Ahora, ¿el intendente habló de Quintilipo? Sí, el intendente asistió, fue invitado ya en otra ocasión porque le habíamos solicitado que nos ayude a tratar de solucionar un poco el problema de escasez de agua en Quintilipo, no solo en la localidad, en la zona urbana, también en la rural. Este fue el principal proyecto presentado por Rotary en esta nueva gestión. Bueno, es así que ya estuvimos yendo con algunos rotarios al campo, algunos lugares, recorrimos donde falta agua, no tienen para tomar agua. Esa es la realidad. Así que imagínense, si la gente no tiene para tomar agua, no tiene para nada de lo otro. Bueno, principalmente nos enfocamos en un lugar, las 14 viviendas, que están muy cerquita de la escuela 376 de la zona sur de Quintilipi. Y estuvimos hablando con los vecinos, después nos acompañó el intendente y anoche nos confirmó que entre esta semana y la próxima se estaría haciendo la perforación. Hay que aclarar también que queremos, y también el intendente y todos los vecinos, que se haga en un lugar público la perforación, para que todos puedan acceder libremente, que sería en la escuela. También nos dijo el intendente que había hecho un testeo en linta, o sea que se sabe que ahí posiblemente hay agua, porque ya se hicieron tres perforaciones antes y no se encontró agua. Los lugareños también, como dijo el intendente anoche, sostienen que ahí hay agua, o sea, si se perfora se encontraría agua y faltarían las cañerías, que incluso un vecino está dispuesto a donar, o sea, es un trabajo conjunto. La perforación, nos dijo el intendente que está conversando con el intendente de Tres Isletas, también con APA, tenemos los caños, lo que nos faltaría sería el agua, que se encuentre el agua, que se encuentre agua. También estamos trabajando para que se haga una perforación en la parte norte, en una escuela que también no haya agua, y por supuesto en la parte urbana. Bueno, anoche le manifestamos al intendente que tenemos conocimiento de que en el barrio Fuerte Apache hay agua. No sé si será, no sé si servirá para consumo humano, pero lo que tenemos que tener bien claro es que no solo necesitamos para tomar, necesitamos para lavar nuestra ropa, limpiar nuestra casa, para nuestros animalitos, necesitamos. Aunque sea, estuvimos hablando con el intendente que se haga la perforación para lavar la ropa, los servicios, no sé, lo que necesitamos todos los ciudadanos de Quitilipi, aunque no sea para tomar, para consumo humano sería. ¿No hubo gente de ZAMEP ahí invitada? No, anoche justamente nuestra rotaria Nieves Navarrete no pudo asistir por problemas de salud, pero está en contacto permanentemente Nieves Navarrete con nosotros, está trabajando con nosotros y está muy contenta con todo. También conoce la problemática y creo que la comunidad sabe que realiza gestiones para mejorar el tema del bombeo de agua, algo así es, pero lo que pasa es que no llueve, así que no tiene agua al reservorio, no hay agua en Quitilipi y no llueve, así que se agrava. Eso es lo que hablamos el otro día con Nieves, que es la jefa de ZAMEP en Quitilipi, Nieves Navarrete, que no, se va a acentuar el problema del agua si no llueve pronto, porque no hay agua, no hay en el reservorio, no tiene ZAMEP, así que imagínense cómo estamos. ¿Ese fue el único tema, don Alinticante? No, tratamos también el tema de iluminación, para eso pedimos que nos acompañen. Hay un proyecto presentado por el Rotary, durante la presidencia de Luis Navarrete, fue presentado para que se construya el Paseo Benito Acosta. Si bien en este último tiempo, gracias a gestiones del consorcio caminero, se estuvo rellenando, pero falta muchísimo, se rellenó muchísima tierra, que le agradecemos, también a la municipalidad, que fue la que proveyó la tierra, vialidad provincial, el mobiliario, todo, para que se rellene, pero falta, falta muchísimo para que se concrete. Le pedimos que nos acompañe como intendente a gestionar a la provincia. Hay que aclarar que Rotary también ya le presentó una nota al ministro Chapo, quien nos prometió ayudar en algo, en lo que se pueda. También nos dijo el intendente anoche que estuvo dialogando con el ministro Chapo sobre eso y que está dispuesto a acompañarnos a nivel nacional para conseguir los fondos, porque lo que se necesita para hacer es fondo. Y lo que le planteamos es que si se llega a ser realidad, esto proveería iluminación a esa parte. Y creemos que proveyendo iluminación proveemos a mejor seguridad, porque la verdad que le agradecimos la iluminación sobre la ruta 16, pero nos falta mucho más, mucho.